Buenas tardes, como dispongo de muy poco tiempo, trataré de resumir lo más posible el tema para el que me invitaron a hablar. Agradezco, por cierto, la invitación a la organización. El tema es el ecofeminismo, ecofeminismo y cosmopolitismo en este caso. Y lo que voy a hacer es tomar algunos valores del cosmopolitismo y mostrar en qué medida se relacionan con el pensamiento ecofeminista, que, por cierto, es un pensamiento muy poco conocido y a menudo, incluso desde corrientes ecologistas, despreciado o mal conocido, identificado únicamente con ciertas manifestaciones del movimiento y no del pensamiento filosófico que también lo tiene. El ecofeminismo es pensamiento y es praxis. Bueno, vamos a hablar entonces de historia universal aquí, ¿no? Es lo que se buscaba. Tanto el feminismo como el ecofeminismo van a ser una crítica de esa historia, o sea, van a ser una historia crítica de la historia, en tanto nuestra historia ha sido una historia de exclusión, exclusión de la mitad de la humanidad, que no es poco. Estamos en una época de caída de los grandes relatos y lo que voy a sostener es que el ecofeminismo es un intento, a mi juicio con muchas posibilidades, de superar el hedonismo nihilista y también en su versión crítica de superar la naturalización de las mujeres, una naturalización que ha sido utilizada para el dominio y la explotación. Bueno, hay que decir que los valores del cosmopolitismo han sido favorables a las mujeres, pero eso no quiere decir que todos los pensadores que apoyaran tales valores fueran favorables a la emancipación de las mujeres. El propio Kant, que tenemos inventado en el programa, bueno, pues fue un pensador que sostuvo, en la misma línea que Rousseau, que las mujeres estaban llamadas por la naturaleza a dedicarse únicamente a la crianza de ciudadanos y no a ser ciudadanas plenas. Tenemos, en cambio, otros pensadores como D'Alembert o Condorcet, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouge, que sí entendieron este principio de la igualdad y esta esperanza en el progreso de la humanidad como algo que incluía a las mujeres. Basta recordar, por ejemplo, la obra póstuma de Condorcet, Esquise dans tableau historique de Progrès de l'esprit humain, para ver que en el final sostiene que el futuro de la humanidad consiste en una sociedad que hoy llamaríamos inclusiva, en la que hombres y mujeres se relacionan como en una profunda y sincera amistad. Uno de los valores del cosmopolitismo, que ha sido muy importante en el justnaturalismo de Grosio o en las definiciones del caballero de Jocourt en la enciclopédie, fue la igualdad de todos los hombres. Aquí ya se ha hablado de igualdad, insisto en que la igualdad no es una identidad clónica, yo creo que no hace falta especificarlo más, pero la igualdad de todos los hombres en momentos clave de la formación de las sociedades modernas, de las sociedades democráticas actuales, Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, fue entendida de una manera muy restrictiva, como la igualdad de todos los varones. Solo algunos pensadores y pensadoras extendieron la idea de la igualdad de todos los hombres a todos los seres humanos, no únicamente los varones. Ahora bien, hay dos formas de entender la igualdad en este momento, tenemos dos formas. Una forma, la igualdad entre los sexos, una forma sería una forma androcéntrica, acrítica, en la que las mujeres nos fuéramos integrando en la sociedad tal como la sociedad existe, en la cultura tal como la cultura existe, sin cuestionar el sesgo androcéntrico producido por tantos siglos de exclusión. Cuando me refiero al sesgo androcéntrico, me estoy refiriendo a una definición del ser humano en virtud de determinadas características que son fundamentalmente tomadas de la designación de ciertas tareas y por lo tanto de ciertas actitudes y aptitudes a cada uno de los sexos. Otra de las formas, en cambio, es una forma crítica, que es la forma de la inclusión, pero una inclusión activa en la que nos preguntemos si esos valores son realmente valores humanos universalizables o solamente, en algunos casos al menos, valores derivados de la discriminación y de la exclusión. Fraternidad, otro principio, ¿no es cierto?, de ese cosmopolitismo, la igualdad de todos los hombres como fraternidad, pues la fraternidad en el feminismo y en el ecofeminismo requiere también la sororidad, es decir, la unidad de las mujeres, la solidaridad entre mujeres para reclamar la igualdad y la libertad. Libertad. No hay libertad, se ha dicho ayer, ¿no? No hay libertad sin igualdad, ni igualdad sin libertad. Y esto, en el caso de las mujeres, bueno, tiene miles de facetas, miles de enfoques, de ámbitos. Aquí no me puedo extender, pero me voy a referir a uno en particular, que es los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno de los derechos más negados transnacionalmente. Recordemos que los derechos humanos de las mujeres son los derechos humanos más ignorados internacionalmente. Estamos actualmente en 8.000 millones de seres humanos. y esto plantea un grave problema de sostenibilidad. El ecofeminismo, ya en sus orígenes, sostuvo que el ecologismo y el feminismo tenían un punto en común, que era la necesidad de controlar esa expansión demográfica y hacerlo desde el enfoque de la libertad y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, este es uno de los temas que va a esa agenda para un nuevo cosmopolitismo. El universalismo, hoy en día podemos decir que el ecologismo plantea una nueva ética universal, porque justamente los límites de la tierra son límites que no se pueden, son un hecho, son un factum que tenemos que respetar y que por lo tanto la ética hacia la tierra, hacia la naturaleza, tiene un cierto fundamento objetivo, por lo tanto universalizable. Universalizar la ética implicará reconocer también los valores históricamente femeninos. Digo históricamente porque son valores asignados a las mujeres, los valores fundamentalmente de la empatía y del cuidado, valores que en realidad son valores humanos, valores que todo ser humano puede desarrollar y que tendrá que desarrollar, no solo hacia otros seres humanos, sino también hacia los seres no humanos y hacia los ecosistemas. Este es el planteamiento del ecofeminismo. Si miramos las tapicerías que tenemos en esta sala, vemos que la actitud histórica hacia los no humanos no ha sido demasiado compasiva. Entonces, ahí tenemos una de las asignaturas pendientes. Comunidad, entonces, de moralidad compartida, en donde la ética pierda su sesgo androcéntrico, un sesgo proveniente de las características exigidas históricamente a los varones para hacer de ellos guerreros, cazadores, brokers, etcétera. Y una ética ambiental que no restrinja el objeto de la ética solamente al círculo de los seres humanos. Tolerancia. Bueno, el valor de la tolerancia, un valor cosmopolita, nos lleva a pensar en la cuestión del universalismo no etnocéntrico. No etnocéntrico ni androcéntrico, porque el multiculturalismo indiscriminado, así como lo llama Nancy Fraser justamente, es un multiculturalismo que ignora el hecho de que en muchas culturas las mujeres ocupan posiciones realmente muy desfavorables. Entonces, yo planteo, desde lo que he llamado un ecofeminismo crítico, planteo un interculturalismo, un diálogo intercultural, un diálogo intercultural que atienda a la opresión sufrida por las mujeres y sea autocrítica y crítica de los otros. Una crítica del tipo que hacemos cuando hay una amistad. Cuando hay una amistad sincera podemos criticar al otro y que el otro no se sienta ofendido. No hay culturas perfectas, por lo tanto, todas las culturas tienen que aprender y tienen algo que dar, incluida la nuestra. Finalmente, la paz. Estadísticamente, la violencia tiene género. Las guerras, los feminicidios, la violencia contra los animales no humanos, tiene género, históricamente tiene género. Por lo tanto, una visión crítica ecofeminista de ese camino hacia la paz incluirá una crítica a las identidades estereotipadas de género que hemos recibido y una crítica a la globalización neoliberal, a esa globalización extractivista que está destruyendo tanto el medio ambiente de los países empobrecidos y aquí no hay tiempo para desarrollarlo, pero sí, por lo menos quiero decirlo, que de esa destrucción las primeras víctimas son las mujeres, las mujeres pobres. Entonces, termino ya diciendo que este encuentro del feminismo y el ecologismo, es decir, el ecofeminismo, en una versión no esencialista, no una versión que haga de las mujeres las salvadoras por naturaleza del ecosistema, sino una versión crítica, una versión racional y reflexiva, este ecofeminismo puede ser una respuesta, aporta muchísimos elementos a nuestro objetivo o por lo menos al objetivo que creo debemos tener, que es el de desarrollar una cultura ecológica de la igualdad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos